El piso 13.5 Bienvenidos al piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la temporada 4, que nos sumergirá en las profundidades más oscuras de la mente humana. Esta vez conoceremos la estremecedora historia de Amarjetzada, el niño cuyos actos malévolos dejaron una huella indeleble en la historia del crimen. Amarjet desde temprana edad ya mostraba indicios inquietantes, revelando un perturbador sendero hacia la perdición. Acompáñenos mientras exploramos los primeros signos de su psicopatía y cómo la sombra del mal comenzó a extenderse sobre su inocencia, marcando el inicio de un horror inimaginable. A la tierna edad de 8 años, Amarjet vivía en el pintoresco pueblo de Mushashar, en Bayar, India, un lugar donde la sencillez y la lucha se entrelazan en la vida cotidiana, mientras sus padres luchaban por mantener su hogar y alimentar a su pequeño. Amarjet era un niño solitario, disfrutaba de actividades inocentes como trepar árboles y deambular por el área local. Pero en 2007, su vida tomó un giro siniestro cuando su tía llegó de visita, buscando dejar a su hija al cuidado de la madre de Amarjet, mientras ella se adaptaba a un nuevo trabajo en la ciudad. En ausencia de la madre, Amarjet aprovechó la oportunidad para llevar a cabo actos malévolos. Lo que comenzó como pellizcos y golpes a la inocente niña, pronto se convirtió en un oscuro juego que culminó con la muerte de su prima. El horror apenas comenzaba. Su segunda víctima fue su propia hermana de ocho meses, seguida por una niña vecina de tres años llamado Kuzbo. Amarjet en la oscuridad de la noche, estrangulaba a sus víctimas. Los crímenes del pequeño monstruo pasaron desapercibidos hasta que llegó el momento de Kuzbo. La madre de la niña desconocía la verdad y denunció la desaparición de su hija. La investigación llevó a los escalofriantes descubrimientos que revelaron la verdadera naturaleza de Amarjet. Cuando las autoridades arrestaron al perturbador asesino, se encontraron con una sorpresa aún más terrorífica. Amarjet no mostró ni miedo ni arrepentimiento al confesar sus horribles actos. Su sonrisa permanente desconcertó a todos, incluso a los psicólogos que lo describieron como un sádico que disfrutaba infringiendo dolor. Según la ley en la India, el niño no pudo ser enviado a prisión, pero ¿dónde se encuentra ahora? Se especula que fue puesto en libertad a los 16 años, viviendo bajo una nueva identidad. El rastro de este horrible ser se desvaneció en la oscuridad, dejándonos con la inquietante incertidumbre de su paradero actual. Este ha sido otro episodio de terror que nos sumerge en las sombras más aterradoras de la psique humana. Si te ha gustado este escalofriante relato y deseas seguir explorando los rincones más oscuros, te invito a suscribirte al canal y dejarlo en tus comentarios. Queremos conocer tus teorías, experiencias o sugerencias para futuros episodios. No olviden activar la campana para recibir notificaciones y estar al tanto de cada nuevo episodio. Síganos en redes sociales y hasta la próxima.